Muchos de nosotros pensamos que necesitamos una beca para poder hacer un buscado en el exterior. Sin embargo, esto no es cierto. Para entender por qué, les voy a explicar rápidamente cómo funciona la academia. La academia, es decir, el sistema de escuelas o colleges, como les llaman en Estados Unidos, así como también universidades o institutos de investigación, se centra en los investigadores principales o PIs. Estos investigadores son contratados por las universidades directamente y son la figura principal de los laboratorios o los grupos de investigación. Y la manera en que estos investigadores consiguen financiación es a través de grants. Los grants son donaciones por parte de institutos gubernamentales, como por ejemplo Colciencias en Colombia o la National Science Foundation NSF en Estados Unidos, o por parte de privados. Entonces lo que pasa es que los investigadores escriben propuestas de proyectos de investigación que compiten entre sí por ganar estos grants o donaciones. Una vez que los consiguen, estos grants le permiten a los investigadores pagar equipos, materiales, salidas de campo y todo lo que necesiten para realizar su investigación. Pero también le permiten a los investigadores pagar el sueldo de estudiantes, postdocs o cualquier otro personal que ellos necesiten para realizar la investigación. Es por esto que en la mayoría de los programas de posgrado a nivel mundial, cuando tú te presentas al programa y eres admitido, automáticamente adquieres financiación para ese programa, ya que si los profesores no tienen dinero para contratar estudiantes, simplemente no admiten estudiantes ese año. En otras palabras, los profesores o los departamentos de las universidades pagan directamente el sueldo de los estudiantes de posgrado, por lo que en la mayoría de los casos tú no necesitas conseguir becas para poder estudiar uno de esos programas de posgrado. En muchos casos puede que se requiera que seas asistente de una materia o Teaching Assistant, TA, en algún momento durante tu programa como compensación por la especie de beca interna que tienes a través de la universidad para estudiar el posgrado. Ser asistente de enseñanza o TA consiste en estar a cargo del laboratorio o sesión de problemas de una materia, acompañando o dando soporte al profesor titular. Sin embargo, este requisito varía ampliamente entre universidades e incluso dentro de departamentos de una misma universidad. ¿Cómo puedes entonces hacer tú para saber si necesitas conseguir una beca o no? Lo primero que debes hacer si quieres estudiar en el exterior, antes de buscar becas, es ir a la página web del programa o de la institución o del grupo de investigación del profesor al que tú te quisieras vincular durante tu posgrado para determinar si efectivamente existe financiación directa para este posgrado de la manera que te acabo de explicar. Por ejemplo, si vamos en el sitio web de Caltech, la página de estudios de posgrado, al hacer clic en apoyo financiero, vamos a encontrar qué dice. En general, la mayoría de estudiantes de posgrado en Caltech recibe financiación completa para su educación de posgrado. De hecho, todos los estudiantes de doctorado tienen apoyo financiero completo en la forma de becas internas o externas, asistencias de investigación, asistencias de docencia o alguna combinación de becas y soporte a través de asistencias. En la mayoría de los casos, el apoyo financiero se otorga anualmente y depende de un progreso académico satisfactorio. Una aplicación por separado para solicitar apoyo financiero no es necesaria. En promedio, más del 98% de los estudiantes de posgrado a los que se les ofrece admisión a Caltech se les ofrece un paquete de apoyo financiero basado en mérito que paga todos los costos de la matrícula y les proporciona un salario. Si esto no está establecido explícitamente, tú puedes contactar al profesor enviándole un email para preguntarle sobre la financiación del programa. Y si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, pues este va a ser el tema de mis próximos dos videos. Ahora, ¿en qué casos vale la pena buscar una beca? Podrías buscar una beca si después de contactar al profesor te indica que está interesado en contratarte pero no tiene suficiente dinero para pagarte o para pagar la totalidad de tu salario. Por otro lado, también podrías buscar una beca por el prestigio. Si tú ganas una beca para posgrado, incluir esto en tu hoja de vida podría garantizarte mejores oportunidades en un futuro. Adicionalmente, puedes buscar una beca para mejorar tus posibilidades de ser admitido a un programa de posgrado. Esto se debe a que, a pesar de que los profesores pagan a sus estudiantes a través del dinero de los grants, como había dicho antes, un estudiante que tiene una beca trae su propio dinero, lo que significa que no constituye una carga monetaria para el profesor. Por lo tanto, es más fácil ser contratado. Sin embargo, reitero que no haberse presentado o no haber conseguido una beca no debe ser una limitante para pensar que no podemos hacer estudios financiados de posgrado en el exterior. Y de hecho, acá en Caltech, yo diría que solamente 10% de los estudiantes internacionales de posgrado tienen algún tipo de beca externa. Todos los demás son financiados a través de los profesores o de los departamentos directamente. Si tú decides que postularte a una beca es la opción indicada para ti, existen tres opciones principales. En primer lugar, hay algunas becas que los gobiernos de países en vías de desarrollo, como la mayoría de países latinoamericanos, otorgan a estudiantes de esos países para poder estudiar en el exterior. Este es el caso de las becas del ICTEX en Colombia, por ejemplo. En segundo lugar, hay becas que son otorgadas por países del primer mundo para darle la oportunidad a estudiantes de países en vías de desarrollo de estudiar allí. Este es el caso de la famosísima beca Fulbright que otorga el gobierno de los Estados Unidos, de la beca Erasmus Mundus en Europa o de las becas de la DAAD del gobierno de Alemania. En tercer lugar, hay becas que son otorgadas por instituciones privadas. Yo personalmente no conozco muchas de estas becas ni el proceso de aplicación, pues cuando yo me presenté para hacer mi doctorado en Caltech y en otras universidades, yo me presenté directamente a través del proceso de admisión de la universidad y no me postulé para ninguna beca. Y al ser admitida acá en Caltech, se daba a entender que el departamento era un comienzo y luego mi asesor, una vez que lo definí, se encargarían de pagar mi matrícula y mi salario. Sin embargo, he hecho una compilación de las becas que yo conozco que puedes encontrar en el link en la descripción del video. Si tú conoces más becas, te invito a que incluyas la información en este link. Suscríbete y comparte este video.